Ya estamos por el sexto capítulo de la cuarta temporada de las Kardashian, que se titula como vengo haciendo yo con estos vídeos, aunque en este no tanto. Vete a la cama. Yo diría, joder, son las 10 y sigues despierto a la cama. En plan, me vuelves loca, ¿sabes? Pero si has estado viviendo hasta hoy sin conocer la existencia del canal, que sepas que no vas a ver un vídeo que sustituya una suscripción, sino que más bien es un extracto de lo que hemos visto, que en esta ocasión ha habido un poco de todo, pero a destacar mucha personalidad y hermandad. La familia se va al Palm Springs, otro año más, para celebrar la Pascua juntos, aunque no aparecen todos, pero sí que algún extra. Y alguna protagonista también, como lo es Kylie Jenner, que últimamente desprende un halo de celebridad con entradas como esta. Hola. Hola. Vaya, qué guapa estás. Gracias. Pero realmente quien ya puede decir que es una estrella de Hollywood que pisa plató de rodaje es su hermana Kim, que cuenta Mientras comen, que Ryan Murphy le ofrecía un papel que tenía pensado en especial para ella en la famosa serie American Horror Story. Y yo pensaba que ya se podía ver la misma plataforma que las Kardashian, en Hulu, Stark Plus o Disney Plus, dependiendo de dónde te encuentres, pero cuál ha sido mi sorpresa cuando he ido a echar mano y he visto que no está, al menos en mi casa. Así que lo más que puedo decir por lo que he visto del tráiler es que su personaje es el de una manager turbia y la verdad que no tiene mala pinta. Aunque en un principio nos quedáramos todos al saber de esta colaboración igual de sorprendidos que Chloe al conocer la noticia. He decidido actuar en una serie de Ryan Murphy llamada American Horror Story. Aunque en realidad ya no la sorprende mucho que Kim haga cualquier reto que se proponga o le ofrezcan. Kim podría decirme de repente que se postula a la presidencia y yo le diría, muy bien chica, por todas. Y por otro lado, les resulta bastante familiar todo, al igual que les debe de parecer muy surrealista, ya que supongo que verían Friends en su día como lo hicimos cualquier mortal en aquella época, y luego que con los años uno de sus protagonistas haga de tu padre. Y quien también tiene que hacer de papá y mamá cuando está sola con sus cuatro hijos es Kim, que acude a su hermana mayor para pedirle consejo, ya que tienen hijos de la misma edad más o menos, y así poder desahogarse también. No importa si estamos peleadas, ella sabe las cosas por las que estoy pasando, y yo comprendo las situaciones por las que ella está pasando, así es como siempre ha sido nuestra relación. La charla va de cómo gestionan sus emociones con respecto a sus hijos, y ambas admiten sus similitudes y diferencias, como cuando les sacan de quicio, y cómo actúan en esas circunstancias. Por un lado, Kim admite que es como su madre, mientras que Kourtney decidió cambiar su energía, porque era también así. En plan, me vuelves loca, ¿sabes? Así que me parece que somos diferentes en ese sentido. Sí, ¿verdad? Totalmente. Me agotan. Pero también hablan de cómo lidian con determinadas circunstancias en las que los niños son caprichosos o incluso crueles, como en el caso en el que comparan las casas de ellas y les ponen a sus padres como mejores. Como por ejemplo North, que dice que prefiere el apartamento de Kanye. Papá es el mejor. Lo tiene todo controlado. No tiene niñera, no tiene chef, no tiene seguridad. Vive en un apartamento. Siento que todo recae sobre el padre que está más involucrado. Sí, y me empieza a gritar, ¿por qué no tienes un apartamento? Y por detalles como este y otros que le han permitido sus propios padres, pues el concepto que en general se tiene de ella es el de una hija fruto de dos personas muy famosas y narcisistas que no estaban criando a una niña con todas las atenciones realmente necesarias y ajena a la realidad del resto del mundo. Pero en este capítulo hemos podido ver cómo ya va teniendo una personalidad muy marcada y en mi caso me ha caído hasta bien y todo. Cuéntales las pelis que me hiciste ver anoche. Diles lo que te gustó últimamente. Todos piensan que no sé quién es Tupac, pero lo sé. Le encanta Tupac. Tiene gracia la niña, que además ella mejor que nadie puede decir que es hija de otro rapero como lo es Kanye West. Independientemente de sus excentricidades o pintas que lleve por la calle. Y que obviamente ella no podía ser ajena a este tipo de conductas y se decanta por comerse una cebolla a bocados, pero con la piel de fuera y todo. No sé vosotros, pero es lo primero que pensé al verlo. No comerte una cebolla cruda, porque a mí me encanta. No me la como así, vaya, pero sí con las lentejas o ensaladas. Pero ella ahí la tienes. Ven aquí. Michael Jackson. Dios mío, tu aliento a cebolla me va a hacer llorar. No, huele muy fuerte. Si te está gustando o entreteniendo, dale un like y que suscríbete si aún no lo has hecho. Y de paso contarme lo que te apetezca, aunque sea tu último emoticono, incluido el del mojón. Tu apoyo es muy importante para mí y para la creación de más contenido. Y luego la forma que tiene de hablar y expresarse, que me recuerda un montón a su padre, porque a su tía Kendall, desde luego que no. Y no pienso hablar nunca más sobre el tema del pepino, ¿de acuerdo? Así que Kim opta por cocinar con su hija, como le ha aconsejado a su hermana. Lo de realizar actividades sencillas, que requiera pasar tiempo con ellos, que en definitiva es lo que realmente demandan los hijos, yo creo, ¿no? ¿Llamamos al chef mejor? No, vamos a hacerlo solas. Voy a hacer lo que sé hacer. Y quien no parece demandar demasiada atención, pero que sí que está muy presente en el reality, haciéndose notar en cada aparición, es la otra hija mayor de la primogénita de Chris Jenner, o sea, Penélope. Quiero que Penélope sienta lo que siente, y no quiero convencerla de lo contrario, porque no me gustaría validar o justificar este comportamiento. Que en esta ocasión me ha caído hasta mejor que North todavía, porque coincidimos en algo. Quiero que sepa que lo que siente es lo correcto. No deberíamos aceptar que alguien nos trate así. Por lo visto, la sobrina es consciente de por lo que ha tenido que pasar su tía, y además que debe de no gustarle mucho la energía de macho alfa que desprende Tristan, y porque además su madre ya se encargó de decirle a que estaba enfadada con él. Hay momentos en que estoy tan enfadada con él que no puedo ni tenerlo cerca. Así que a Courtney le viene a pasar con su excuñado lo que nos puede pasar a muchos otros cuando aguantamos a los nuestros o con los que nos vamos cruzando todos los días, solo que ella se lo tiene que comer dentro de su familia porque no deja de ser el padre de sus sobrinos. Aunque no se corta en dejar claro que no es algo que le guste demasiado. Y otras veces lo dejo pasar porque queremos armonía y es el padre de mis sobrinos. Y encima el tipo entra a lo cuñao por su casa sin camiseta y va y le pone debajo de su sobaco. Y lo trae todo happy que no se cree ni él que haya podido salir tan heroso de todo y en contra se da vacaciones de Pascua con las Kardashian de nuevo. A la vez que se le nota un poco nervioso ya que sabe que se ha metido en la boca del lobo. Y hasta ahora no la habíamos visto junto a la mayor de las hermanas, que poco tiene que ver con Kim, a la que ella siente que la tiene un poco ganada. Por lo que aquí una vez más me veo más identificada con el comportamiento de Courtney, desde luego, que el que tiene Kim con su cuñado. Sé que me vais a odiar por esto y que nos vais a odiar y vais a pensar que Chloe es lo que sea. Porque además resulta que Chloe y Tristan tienen aún unos terrenos en común en Palm Springs y ella duda de que si él se está viniendo arriba con esto porque le ve emocionado o porque ya le ve venir, le conoce, vamos, como Kurt, que está viendo el percal y se acerca a escuchar la charla. Espera que lo olvide. Olvidarlo no, sigo, ¿sabes? Trabajando en ti mismo. Trabajando en mí mismo y pues bueno, esforzarlo. Desearía poder olvidar ciertas cosas, pero ya no puedo. Así que por si aún no se entera de que el jovencito que se ha traído siempre con Chloe se acabó, ya se encarga ya de recordárselo utilizando un tonito que dice más que las propias palabras. Stan, más tarde quiero escuchar tu plan sobre lo de que Chloe se olvide. Tengo ideas sobre cómo podrías conseguirlo. Te lo agradezco. Espera, quiero ir contigo, estamos en contacto. Cuando estés disponible. De acuerdo. Y quienes también salen en el episodio son las otras protagonistas del reality, como lo son True y Stormy, que se van a pasar un rato con su abuela, pero que hacen un montaje en el que Chloe la sorprende apareciendo por sorpresa, ya sabéis. Y nada, una tarde muy guay con las niñas, igualito que cualquier tarde en un parque público. Aunque otros darían un brazo por poder hacerlo, como en el caso de los presos que están en la prisión, que va a visitar Kim en el capítulo junto a Malika. Y volviendo a lo banal, que es para lo que estamos aquí, saliendo un poco de lo que realmente importa, resulta que Kris Jenner tiene un plan para Chloe como manager, que no es otro que el de que haga un podcast. Y bueno, a Chloe no le hace nada de gracia porque enseguida se pone en lo peor y ya sabe cómo es la gente con ellas. Pongamos que estoy hablando de Caitlyn y accidentalmente digo Bruce por un segundo y luego digo, oh, Kate, ¿sabes? Yo sabría que se trata de un error inocente. Ya, no lo habría hecho con mala intención, pero por ese error tan inocente me podrían aniquilar solo por eso. Debería de aprender un poco más de su hermana también en esto. Saludos a todos los haters. Pero es verdad que da pereza, ¿eh? Hasta a mí me ha llegado a pasar eso por la cabeza, pero ¿por qué no me encontraba yo muy al 100% yo misma? Cuando empecé con esto. Me siento yo misma otra vez. Pero al final lo mejor que podemos hacer es aquello de que al miedo se le asusta, aunque Kris Jenner lo dice de otra forma. Pero el miedo es como el fuego. Puede o bien calentar tu casa o quemarla. Puede ir en ambas direcciones. En mi opinión tiene que superar el miedo que lleva dentro y tener la confianza para salir al mundo y compartir su don especial. Y tiene mucho sentido lo que dice, porque al final es empezar algo nuevo y sin ningún equipo de apoyo con el que gestionar todo. Y como es alguien que quiere tener el control y satisfacer a sus clientes, siente que le desborda. Pero al menos tiene los medios económicos para delegar y ya es mayor cita también para hacerse con ello, ¿no? Aunque sin su manager presente sea difícil. Es decir, no tengo un equipo de gestión. Tú solo estás ahí hasta que se firma el contrato y luego te esfumas hasta que te apetece traerme otro contrato. La entiendo, de verdad que sí. Pero bienvenida al mundo real, Chloe. Porque aunque seáis máquinas que hacen dinero como empresarias, gestionarlo no se hace solo. Por lo que entiendo quizás hasta más a Kris Jenner, porque yo también veo que el podcast sería algo que cuadraría con ella y con lo que es salir de la rutina que ella tiene. Pero a la misma Chloe no le hace nada de gracia el temita. Pero entonces, si miro adelante y acepto este podcast, me sentiré desbordada por el trabajo que estaré haciendo yo sola, porque no tendré equipo ni apoyo. ¿Pero sabéis qué? Todo esto lo asocio al... La veo irascible y sin sentido ninguno. Cálmate, Chloe. Te estás enfadando otra vez y está... Y esto está yendo en una dirección que no es... Es sano. Ella lo achaca expectativas, pero es que realmente le está recordando constantemente que su sueño de tener su propia familia en completo se derrumbó. No sé si mi madre entiende todo lo que está pasando en mi vida. No lo sé. Supongo que no tengo... Muchas expectativas. Y está ciega. No puede ver que lo tiene fácil en dar otro paso más adelante y cambiar completamente su estilo de vida, que parece el de la marmota. Y cada día se siente como más empujada a tener que dar ese paso del que ella no está dispuesta. Es su personalidad. O que está pasando aún por una fase de recomponerse, porque así somos. Cuando rompe nuestra confianza, aunque desde fuera parezca fácil, reconstruirla desde nosotros mismos, cuesta mucho. Es más fácil no esperar nada y estar agradecida con lo que recibes. No lo sé. Tal vez sea como un mecanismo de defensa. Ni idea. Pero la cuestión es que Chloe no está por la labor. Aún sigue encerrada la espiral de calabazas y el conformismo. O que no está gestionando el todo bien que Tristan se haya ido de nuevo. Es que es su aura. Yo la chaco a eso. ¿No lo veis así o solo cosa mía? Quiero que hagas algo que te apasione. Últimamente no hay nada que me apasione de verdad. Te entiendo. Menos mal que a mí sí que me apasiona esto de los vídeos y sobre todo saber que a vosotros os gusta. Gracias por estar ahí, como siempre. Gracias por ver el vídeo. Chau. 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 Chau.